El chef peruano Juan Chipoco dice Me siento orgulloso de difundir la gastronomía del Perú en el mundo y Miami Voy a dejarle un pequeño artículo y al final le doy una pequeña opinión En una entrevista con Infobae, el reconocido chef peruano Juan Chipoco una figura destacada como empresario gastronómico de Miami reveló detalles sobre la apertura del quinto local de su renombrado restaurante Sebi.che 105 Este nuevo establecimiento, que abrió sus puertas simboliza un avance significativo en la expansión de la cocina peruana en el sur de Florida brindando a los residentes y visitantes de Miami una auténtica y variada experiencia culinaria La historia de Juan Chipoco, la cual comienza en Lima, Perú ha sido un pilar en el renacimiento de la cocina latina en Miami Nacido y criado en la capital peruana Chipoco se trasladó a Estados Unidos a sus 19 años con el sueño de compartir la rica gastronomía de su país natal Desde sus inicios, lavando platos, hasta convertirse en un respetado empresario culinario ha construido un imperio gastronómico que incluye nueve restaurantes y tres en desarrollo El nuevo Ceviche 105 en Coral Gables se distingue por su enfoque en platos auténticos y creativos ofreciendo una experiencia culinaria que va más allá de lo convencional El chef subrayó la importancia de un servicio que va más allá de lo convencional Ceviche 105, a través de los años, ha mantenido la consistencia en el servicio la calidad de la comida, los procedimientos, lo honesto en lo que hacemos Enfatizó, resaltando su enfoque en ofrecer una experiencia culinaria de alta calidad y autenticidad Su pasión por la cocina y su habilidad para fusionar sabores tradicionales peruanos con influencias modernas lo han convertido en un innovador en el ámbito gastronómico Su restaurante principal, Ceviche 105, atrae a cerca de 6.000 comensales diarios según la página web del restaurante y ha sido galardonado como uno de los mejores en Miami durante más de una década Además de su éxito en la cocina, Chipoco es conocido por su compromiso con la comunidad participando en eventos y actividades que promueven la cultura peruana en Miami La cocina peruana, conocida por su mezcla de influencias indígenas, europeas, africanas y asiáticas aporta una paleta de sabores única a la escena Bueno mi gente, que les puedo decir, la gastronomía peruana está rompiendo en el mundo entero en el planeta tierra entero Yo creo que si hasta los extraterrestres le dan a probar la comida peruana les va a encantar señores, ahí si se van a dejar ver Ya tú Chávez Pero de verdad señores que está ahí bateando Yo le dije a mi hermano en República Dominicana que tiene un pequeño restaurancito que se ponga a cocinar comida peruana para que así él sea uno de los pioneros llevando la comida peruana allá Yo sé que hay dos o tres restaurantes peruanos en República Dominicana pero es para gente de plata Esos restaurantes están ubicados en la ciudad Entonces mi hermano vive en una provincia de República Dominicana Entonces como en esos lados no hay restaurante peruano él debería hacerlo De verdad que no sé por qué no se pone la pila con eso Pero debería empezar ahí con su lomito saltado con su papa a la guancaína con su ceviche para que rompa con su ají de gallina De verdad que hay un montón de platos fáciles de hacer y riquísimos Y nada mi gente felicidades de nuevo para la gastronomía peruana Así que ya tú Chávez Apoya en este canal mi gente Solamente dejando su like, su comentario y compartiendo el video Así que ya tú Chávez Esto es Xeneco Show